¡Princesas del mar! La señorita Marcia está cansada de que lleguemos tarde. Ella se llevará una sorpresa esta mañana. ¡Ya quiero ver su rostro! ¡Oigan! ¡Miren eso! Esa medusa sí que es extraña. ¡Es extraña! Nunca había visto una así. No creo que sea una medusa. ¿Y qué es? Vamos a mirar. ¡Miren esas marcas que tiene! Parece que es algo de tierra firme. ¿Será peligroso? Esto no es peligroso. ¡Miren! Ni siquiera está vivo. ¿Para qué lo usarán los de tierra firme? Quizás es para mantener las manos calientes. No creo que funcione. Tal vez... ¿Qué? Algunos habitantes de tierra firme usan eso en sus cabezas. ¿Estás bromeando? Es imposible que alguien haga algo así. Lo puedo probar. Ten cuidado, Esther. ¿Qué les parece? ¡Esa cosa va en la cabeza! ¡Eso es sorprendente! ¡Es un cubrecabeza! ¡Me encanta! ¡Es asombroso! ¿Lo puedo tocar? ¿Y es tuyo? ¡Claro! ¡Es solo mío! ¿Es de ella? ¿Y qué hay de nosotras? Todas lo encontramos. Así es. Pero Esther lo vio primero. Debería compartirlo con nosotros. ¿No estás celosa de Esther o sí, tiburina? No. Solo digo que lo correcto sería que lo compartiera. ¡Es maravilloso! ¡Te ves realmente muy bien, Esther! Gracias, Marley. Quiero un cubrecabeza, Dentín. Voy a buscar uno. Sé dónde puedo encontrarlo. En tierra firme. De allí es de donde llegó, Dentín. Puede que encuentre uno mejor que el de Esther. No es que esté envidiosa del que tiene ella. No, no necesito la ayuda de Pulpina y Esther. Lo voy a hacer yo sola. Sé lo que estoy haciendo, Dentín. Relájate. Será fácil. Tiburina estaba de muy mal humor ayer, Pulpina. Solo es por tu cubrecabeza. No tengo problemas en compartirlo. Ella solo tenía que pedírmelo. Bueno, tú conoces a Tiburina. A veces es muy orgullosa. Es una tontería. Nosotras somos amigas, ¿o no? ¿Tiburina? ¿Hay alguien en casa? Ella no está aquí. No se puede haber ido a la escuela. ¿Qué pasa, Dentín? ¿Tiburina está en problemas? Dentín, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra Tiburina? ¿Entierra firme? ¿Para qué iría ya, Esther? Lo sabremos cuando la encontremos. Esperen a que tenga mi cubrecabeza. ¿Todos estarán tan envidiosos? Pero no digo que esté envidiosa de nadie, en especial de Esther. Sabía que sería fácil. No sé por qué hacen tanto alboroto por venir a tierra firme. Estoy lista para todo. ¡Ginetes de olas! La primera ley de Salacia. No ser visto por los humanos. Estoy en tierra firme. ¿Dónde encontraré un cubrecabeza? Ahí hay un humano. Los lo seguiré. Quizás me lleve donde hay uno. Buen plan, Tiburina. ¿Quién necesita a Pulpina y a Esther? Yo no. Tiburina nos lleva mucha ventaja. No la alcanzaremos antes de que llegue a tierra firme. Solo esperemos que no esté en peligro. ¡Bien! Muy bien, tiburina. Estás lista para todo. ¿Pero llegar tan lejos en tierra firme, seguir un chico y encontrar un cubrecabeza? Pero no me puedo detener ahora. ¿Dónde se fue? Quizás deba regresar. No, debo encontrar un cubrecabeza. Vamos, tiburina, no te rindas. Tú puedes hacerlo. ¿Tierra? ¿Tierra firme? ¿Qué estabas haciendo, tiburina? Un humano pudo verte. ¡Pulpina! ¿Este? Estoy feliz que esté aquí. Bien, tiburina. Entendimos la idea. Debí saber que ustedes no me dejarían estar en peligro. Ahora vamos a casa. Espera. No tan rápido. Primero, dinos por qué viniste aquí. Lo olvidé. ¿Vamos a casa? ¿Tiburina? Si quieren saberlo, vine a buscar un cubrecabezas para mí. ¿Te arriesgaste a hacer vista por los habitantes solo por un cubrecabeza? Toma. Tenía pensado compartirlo contigo de todas formas. ¿En serio? Pero si es tan importante para ti, te lo puedes quedar. No lo puedo aceptar. ¡Tómalo! ¡Quédatelo! ¡Tómalo! ¡Quédatelo! ¡Tómalo! ¡Quédatelo! ¡Tómalo! Discutamos esto después. Tenemos que ir a casa. Vamos a casa. Mira lo que tenemos que hacer por ti, tiburina. Sabes que haría lo mismo por ti. Nosotras no nos perderíamos en tierra firme. ¿Perdida? Todo el tiempo supe lo que hacía. ¿Así que conoces el camino para salir? Sí. ¿Cómo? Siguiendolas. ¡Eso no ayuda! ¿Estás segura que nadie nos vio? Eso creo. Vamos, entremos al agua. ¿Hay alguna ley de Salacia que diga que no pueden ver nuestros pies? Espero que no. Hablando de pies, ¿te diste cuenta dónde estamos? ¡Ah! ¡El mar! ¡Lo hicimos! Vamos, a nadar. ¡Azul! 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 ¿Ven algo? Nada. Parece que todos están medio dormidos. ¿Por qué hacen eso? Bueno, quizás no tienen casas a dónde ir. Nosotras sí. ¡Azul! Ahora vamos. Todo este problema para que tuvieras un cubrecabeza. ¿Sentías envidia? ¿Yo? ¿Envidiosa? Respóndeme, ¿sí o no? Quizás. Un poco. Sí. Está bien, lo estaba. ¿Estás contenta, Estel? En el futuro, solo tienes que preguntar, ¿bien? Estaré feliz de compartir. Gracias. Prometo no hacer algo así otra vez. Bueno, solo hasta la próxima vez. Quizás la próxima vez es ahora. ¡Miren abajo! ¡Cubecabezas! ¡Muchos de ellos! Veamos a dónde nos llevan. De aquí es donde vienen. Esto se debe haber caído de uno de los carruajes flotantes que usan los de tierra firme. ¿Por qué no son más cuidadosos? Vamos a abrirlo. ¡Uno, dos, tres! ¡Cubrecabezas! ¡Cientos de ellos! ¡Somos ricas! ¿Ricas? ¡De cubrecabezas! ¡Oh, miren! Todos están felices de tener cubrecabezas. Tú debes ser la más feliz de todas, Tiburina. Sí. Estabas desesperada por tener uno. En realidad, no. ¿Qué? ¿Ustedes no sienten que les pica su cabeza? Bueno, ahora que lo dices... ¡Me pica! ¡Sí, me pica! ¡Me pica mucho! ¡Mucho! Es una gran lección. ¿Sobre qué? Podemos hacer cualquier cosa por algo que deseamos mucho, pero cuando lo tienes, ya no lo sigues deseando. Debo admitir que tienes razón. Tienes razón, pero solo esta vez. ¡Buenos! ¡Apulso! 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 CC por Antarctica Films Argentina